¿Qué es el recién nacido prematuro? Decidimos desarrollar un instrumento, una escala, que nos ayudara a definir de una manera más precisa qué capacidades tiene el recién nacido prematuro de iniciar la alimentación oral. Hay una etapa en la cual el recién nacido es alimentado por una sonda, por un tubito que le llega al estómago. Y es aquí donde empezamos a diseñar la escala Valoprem. Las siglas Valoprem significan Valoración de la Alimentación Oral en Prematuros. Una escala que nos ayudara a definir de una manera más precisa qué capacidades tiene el recién nacido prematuro de iniciar la alimentación oral. Consta de 13 preguntas que se agrupan en tres dimensiones diferentes. Diez de estas preguntas, además, son aquellas que el profesional o el padre entrenado o la madre entrenada identifica durante la toma. Y las tres últimas preguntas se recogen durante los 30 minutos posteriores a la finalización de la toma. Son preguntas como si el bebé se engancha bien a la tetina o el pezón, cómo es esa secuencia de succión-deglución y coordinación entre succión y deglución, etc. Valora tanto aspectos fisiológicos, aspectos conductuales, que son dos de las dimensiones que están más relacionadas con el proceso de alimentación. Y en el futuro, lo que pretenderemos hacer es adaptar la escala al catalán para poderlo utilizar en todos los hospitales del Instituto Catalán de la Salud.